La Red de Mujeres contra la Violencia denunció que la implementación de la pena de cadena perpetua propuesta por el régimen de Daniel Ortega no resolvería de ninguna manera la ola de abusos y femicidios contra las mujeres y la niñez en el país. Ortega justificó el cambio en la ley por los recientes abusos sexuales de dos niñas en Molucucú, en la costa caribe norte. Sin embargo, estos hechos manifiestan la desprotección estatal, la falta de aplicación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y la impunidad que impera en el país. Cuestiona la organización pro derechos de las mujeres. En cambio, el aumento sistemático de la represión, el irrespeto a las libertades públicas, la existencia de presos políticos y la ola generalizada de violencia reflejan el más alto nivel de vulnerabilidad, desprotección y misoginia en Nicaragua, lamentó la organización feminista. La propuesta de Ortega de incluir la pena de cadena perpetua contra crímenes de odio llega días después que el Tribunal de Conciencia presidido por juristas internacionales concluyeran que el gobierno de Nicaragua utilizó el abuso sexual como método de torturas, catalogados como crímenes de lesa humanidad en el marco de las protestas antigubernamentales de 2018. Lejos de hacer justicia, la ley de Ortega pretende perseguir y amenazar a la población azul y blanco que se opone a la dictadura. Al menos 231 incidencias de violaciones a los derechos humanos se reportaron en Nicaragua entre el 7 y el 13 de septiembre, que incluye el hostigamiento policial y paramilitar contra 141 personas opositoras. Se registraron 200 agresiones físicas, 32 detenciones arbitrarias, tres judicializaciones y siete denuncias de torturas y tratos crueles. Así lo confirmó el monitoreo azul y blanco. El informe detalla que la represión ejercida por el gobierno en las últimas semanas ha sido cíclica y dirigida contra opositores, previo a fechas conmemorativas como las fiestas patrias, para inhibir la movilización de la protesta cívica. El hostigamiento contra los rostros visibles de la protesta social persiste tras la conmemoración de las fiestas patrias. Un grupo de turbas afines al gobierno atacaron con piedras la vivienda del excarcelado político Bayron Estrada en la ciudad de León. Los familiares de Estrada documentaron y denunciaron el hecho en las redes sociales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH buscará a un nuevo director ejecutivo ante la negativa del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de prorrogar en el cargo al defensor de derechos humanos, Paulo Abrao. En un comunicado, la CIDH sentó su profundo rechazo de la decisión de la Secretaría General de la OEA, señalada de ir en contra de los principios y la autonomía de este órgano del sistema interamericano. El argumento de Almagro de no renovarlo en el cargo es que Abrao está siendo investigado por decenas de faltas administrativas. En el marco de la protesta cívica y la represión estatal desde abril de 2018 en Nicaragua, el rol de Abrao al frente de la CIDH fue clave en la documentación de denuncias de violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortiga, que permitió establecer una investigación que concluye que el Estado cometió crímenes de lesa humanidad. Te invitamos a ver la entrevista con el periodista Marcos Medina, coordinador de prensa de Canal 12, la empresa televisiva embargada por el gobierno por un reparo fiscal catalogado de ilegal y arbitrario.